La relación de Gabriel Soto con Irina Baeva ha estado envuelta en polémica desde que se confirmó que eran pareja cuando el actor aún estaba con la madre de sus hijos Geraldine Bazán. Después de que los escándalos se calmaran, la también actriz Mayrin Villanueva publicó un video en redes que refleja la presunta boda secreta que tuvieron Baeva y Soto. Según la grabación, Mayrin sorprendió a la pareja en el camerino y se mostró emocionada por los novios. Gabriel Soto portaba un pantalón claro con un saco azul, mientras que Irina vestía unos pantalones holgados de color blanco y un top del mismo color, por lo que en redes sociales especularon que la unión matrimonial pudo ocurrir en la playa. Cuando Villanueva encontró a Gabriel e Irina, estaban abrazados y le causó ternura, además de que, en broma, aseguró que estaba en la boda de la pareja. No obstante, cuando Villanueva los enfocó, Soto reaccionó para apartar la cámara con la mano derecha. Hasta el momento, ninguno de los participantes de la presunta boda secreta ha confirmado que fuera real, además de que las personas que se observan en el video aclararon que Villanueva solo estaba bromeando con Irina y Gabriel. Mayrin simuló ser una reportera de espectáculos y su video pretendía filtrarse como un paparazzi. No obstante, por la situación en la que se encuentra a la pareja, varios han especulado que Soto y Baeva pudieron casarse sin que los medios de comunicación se enteraran. Juan Osorio, productor de la nueva telenovela Soltero con hijas, aclaró que Villanueva realizó un sketch de una boda entre Gabriel e Irina cuando se encontraban en un descanso de las grabaciones. El proyecto de Osorio llegará a la pantalla de Televisa este lunes 28 de octubre a las 20 y 30 horas y es una de las apuestas más grandes que tiene la televisora. Por ello, varios internautas no descartaron que el video de la presunta boda no fuera improvisado y saliera a la luz para llamar la atención del público hacia la nueva telenovela. Soltero con hijas tiene como protagonistas a Gabriel Soto y Vanessa Guzmán y será grabada en Acapulco, Guerrero. La villana de la telenovela será Irina Baeva, quien buscará el amor del personaje que interpreta su actual pareja. Varios usuarios de internet consideraron que este papel es el adecuado para ella, puesto que en la vida real sucedió algo similar con la relación que tenía Soto con Geraldine Bazán.